Hola que tal queridos dealers, queridos fans y queridos suscriptores, bienvenidos de nuevo a un nuevo video tutorial gratuito acá en nuestro canal en UXC.com Mi nombre es Jefferson Maldonado, yo soy el fundador y seo por supuesto de UXC.com y en esta ocasión te traigo un tutorial bastante bastante bueno donde vamos a hacer una quick review o una revisión rápida acerca de un plugin super potente llamado Divi Contact Firm Helper de la gente de PIAGIF Creative Este es un plugin muy, muy, muy poderoso que de paso es súper extenso pero que le da una funcionalidad bastante potente a los formularios de contacto por defecto que vienen con Divi Así es que eres lover, seguramente siempre te has preguntado cómo generar que los formularios de contacto se vayan a una base de datos o cómo permitirle al usuario que cargue un archivo en el formulario o cómo hacer que este formulario tenga más datos justamente en su información Todo esto lo va a poder hacer el plugin de Divi Contact Firm Helper de la gente de PIAGIF Creative que precisamente potencia o le mete esteroides al formulario de contacto que viene por defecto con Divi y lo mejor es que vas a poder mantener precisamente el formulario que viene por defecto con Divi y no usar plugins adicionales como Contact Firm 7 o alguno de estos que precisamente son usados para estas características Así que sin más que hablar, vamos a comenzar ahora mismo con este video tutorial, este video review donde les voy a mostrar precisamente un acercamiento rápido a este poderoso plugin Los veo allí Excelente queridos lovers, pues aquí lo tenemos, tenemos el plugin de Divi Contact Firm Helper Es un plugin como les digo súper súper potente, es de la gente de PIAGIF Creative La verdad es que Nelson de PIAGIF hace productos muy 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 buenos Tenemos plugins por ejemplo como Divi Responsive Helper que es bastante bueno Plugins como Divi Calendar que lo usamos en uno de nuestros cursos, bastante 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 bueno Y bueno, ahora tenemos este que es Divi Contact Firm Helper, vale La verdad es que tiene un montón de características, o sea debe tener, no sé, como 40 características Por ejemplo aquí hay una tabla comparativa de todas las características que tiene el plugin que el, digamos, el formulario de contacto por defecto de Divi no tiene Y la verdad es que son muchísimas, como les digo, es un plugin súper súper extento Esto va a ser una quick review, una revisión rápida, vamos a revisar si se quieren las características más importantes Pero aquí va la pregunta del millón Si ustedes quieren que yo haga un curso más detallado explicando cada una de las características de este plugin a detalle Por favor déjenlo acá en los comentarios Y por supuesto que lo tomaremos en cuenta para crear un curso únicamente sobre este plugin Bueno y seguramente algunos otros plugins de contacto para Divi específicamente Sería un curso de potenciamiento de formulario de contacto para Divi específicamente Y déjenlo acá en los comentarios Menciona que te gustaría un curso más extenso sobre este plugin Por supuesto en el curso incluiremos el plugin Aquí en este tutorial no está incluido Debes ir a PiaGif Creative para comprarlo Obviamente dejaremos el enlace de afiliado acá en la parte inferior Para que puedas venir y comprar el plugin La verdad es que no es tan caro Desde 25 dólares cada año La verdad es que funciona bastante bien Y pues eso, lo tendrás en el enlace para la compra acá en la parte inferior Pero nuevamente si quieres que haga un curso mucho más en detalle este plugin Que además obviamente incluiría el plugin a través de nuestros alumnos Nuestros alumnos son los que comparten estos recursos Específicamente de esta marca Y bueno, lo incluiría justamente allí Pero haríamos mucho más detallado lo que viene siendo la explicación Algunas de las características son carga de archivos Escritura en HTML Por ejemplo, colocarle a los textos o a los fields, a los campos Colocarle cosas, descripciones y demás Guardar los archivos en la base de datos En una base de datos Lo cual está genial, ¿vale? Agregar un time picker a lo que viene siendo el formulario Y además agregar custom dynamic missions partners Que básicamente son patrones de mensaje dinámico Esto está genial Porque Divi solo nos da algunos patrones para poder colocar Pero Divi contact for helper nos da muchísimo más Nos da patrones para colocar en el mensaje de el formulario Del sitio, de la página En relación al envío, digamos Y en relación a la metadata Y además tenemos una integración directa con SMTP Esto por ejemplo nos ahorraría un plugin de SMTP para WordPress Del cual tenemos tutoriales también, recuerden Tiene integración con Zapier Esto está genial porque puedes integrar aplicaciones directamente con este formulario Podemos tener un subject, digamos, custom, ¿vale? Confirmación de emails Enviar emails a administradores Enviar o tener etiquetas de patrones de mensajes Tener un botón de éxito, digamos, bastante bueno Estadísticas de envío También guardar elementos en la base de datos Y bueno, exportar a Spreadsheets Lo que viene siendo formularios de CSVG Entonces está súper súper bien Perdón, CSV Etcétera La verdad es que como les digo Tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas características Que la verdad es que son muy, muy, muy buenas Y vamos a explorar algunas de ellas acá, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá este sitio Donde aquí tenemos un formulario de muestra Vamos a añadirnos acá Vamos a instalar el plugin El plugin lo tengo ya por acá, me parece Permítanme Perfecto Aquí vamos a añadirle nuevo Subir plugin Cargamos el plugin Y listo ¿De acuerdo? Perfecto Vamos a activar el plugin Y listo, ¿vale? Aquí no va a haber como mayor cambio Cuando instalemos el plugin Nada más que sí se van a abrir algunas características nuevas Primero, esta opción En nuestro panel de Wordpress Que se llama Content Firm Precisamente aquí van a estar las entradas O lo que viene siendo Cada envío va a estar aquí guardado Vamos a poder crear templates de los emails ¿Vale? Vamos a poder exportar las entradas a A un archivo CSVG De los formularios de contacto que tengamos creados Vamos a ver los formularios propiamente aquí Vamos a poder realizar o hacer backups De lo que vienen siendo estos formularios ¿De acuerdo? Y a ver Y por aquí tenemos las configuraciones MTP Que ya nos envía precisamente acá A ver Permítanme un momento Voy a desactivar todos los plugins Exceptuando este Para que se vea correctamente Sí Vamos a activar para que se vea correctamente En las opciones de Divi ¿Vale? Cuando las opciones de Divi Pierden los estilos Es porque hay conflicto con algún plugin Si nos vamos ahora Por ejemplo A opciones del tema Vamos a ver que ahora se ve correctamente Y aquí se ve esto bien Sobre todo para que ustedes Lo puedan ver correctamente Ya después los activo Y bueno Para uso interno No tengo problema Pero puede ser que algún plugin Te genere digamos Esos conflictos de CSS Con las opciones de Divi Pasan algunas ocasiones Para compro... O sea Si tú lo quieres comprobar Tienes ese problema Y lo quieres comprobar Simplemente va activando Plugin por plugin Y revisando las opciones de Divi Y ver cuál es el que te hace la afectación ¿No? Perfecto Y aquí tenemos justamente En las opciones de Divi Tenemos una nueva pestaña Que se llama Divi Contact for Helper ¿Vale? Que nos da un montón de características Primero los ajustes generales Si queremos habilitar Las estadísticas del formulario Si queremos habilitar Digamos los envíos El logs de los envíos Si queremos habilitar El logs de los clones Si queremos remover La data O los datos del plugin Si es desinstalado ¿Vale? Luego aquí Los archivos que son permitidos En este caso Es para descarga Para carga Perdón Recuerden que aquí Con este plugin Se pueden cargar archivos Particularmente Aquí se puede colocar Las extensiones Para la carga Luego La lista de columnas De la entrada Podemos colocarle Un nombre O un formato Digamos El formato De la fecha El formato De la hora El formato Del Merger Touch Y bueno Ya estos son cuestiones Más digamos A detalle avanzada ¿No? El smtp settings Esto está bien interesante Porque aquí Podemos nosotros Colocar los datos De nuestro servidor No funcionaría Ojo Muy importante No funcionaría Si tu correo El que tú tienes Colocado aquí En tu wordpress Es de gmail O de hotmail ¿Vale? Aquí sobre todo Funcionaría Si tu correo Es corporativo Es decir Si tu correo Es por ejemplo Hola Arroba UXC Punto com Es decir El nombre Digamos De tu propia URL De tu propio dominio ¿Por qué? Porque ese correo Tú ya lo habrás creado En tu servidor Y todo pasa A través del servidor Es decir Es el servidor Quien envía Y recibe los correos Entonces aquí Por ejemplo Yo tengo un correo Corporativo De yo exhibiremos ¿Vale? Porque así es la URL Es mi URL De acá Y aquí yo pudiera Ir a mi cPanel Revisar los datos Tanto del host De todos los datos De smtp La encriptación Todo esto Y configurar Este smtp acá Checar si funciona Y esto está genial Porque esto va a permitir Que todos los correos Transaccionales Que se envíen A través de los Formularios Directamente De Divi Pasen a través Del servidor O se envíen A través del servidor Es tal cual Como funciona El plugin smtp Para wordpress Que recuerden Que tenemos un tutorial Acá en nuestro canal Tenemos un tutorial Tanto si es Tus correos Del servidor Como si es un correo De gmail ¿Vale? Pero en este caso Funcionaría Solo para Si usas Un correo Corporativo Pero simplemente Colocas acá Estos datos Y ya todos Tus emails Que salgan Desde los formularios De contacto Que crees Con Divi Directamente Nativos con Divi Van a ser Transaccionales A través De tu servidor Por lo cual No vas a tener Pérdida de emails No va a haber Ese típico problema En el cual Tú dices Oye es que ya Configuré el formulario Pero no me están Llegando los emails A pesar de que Hago los envíos No me están Llegando los emails Bien Ese problema Pues ya no existiría Porque todo se va a hacer A través de tu servidor Y no De la función PHP De WordPress Que es como viene Por defecto Y como funciona Divi por defecto Sin este plugin ¿Vale? En este caso Yo lo voy a dejar Desactivado Luego tenemos Spam Protection Aquí podemos colocar Una lista de emails A la cual Queremos evitar Que sea spam Luego Auto Backup Aquí simplemente Para hacer backups Directamente De los De los correos ¿Vale? Y luego Custom Label Text Esto está bien interesante Porque aquí Básicamente Lo que nos permite Es traducir Diferentes tipos De cadenas de texto Sin necesidad De usar plugins Como Loco Translates O similares Lo cual está genial Porque bueno Pues ya te permite Hacer esto ¿No? Yo no lo voy a traducir Nuevamente Esto lo haría Más a detalle En un curso En caso que ustedes Lo quieran Deben dejarlo Aquí en la parte inferior Y también Este proceso ¿No? Verlo ya directamente En la plataforma ¿Vale? Esto digamos Que son las opciones Generales Sin embargo Pues esto No nos muestra Nada sobre El sobre Digamos Sobre el plugin Además de acá De los formularios De contacto Y las entradas ¿Cómo puedo hacerle yo Para ver Justamente Esto voy a dejarlo Abierto Una nueva pestaña Aquí ¿Cómo puedo hacerle yo Para ver Pues qué opciones Me da el plugin Bien Ya lo vamos a ver Directamente Habilitando El constructor visual De Divi Y lo vamos a ver En un formulario De contacto De Divi Ojo Este plugin No te agrega Un módulo De formulario De contacto ¿Vale? O sea De hecho Si vamos a ver Por ejemplo Vamos a agregar Aquí un nuevo módulo O sea Aquí no hay Un nuevo módulo Que se llame Formulario O sea Que se llame Divi Contact for Helper No No hay un nuevo módulo Este plugin Lo que hace Es añadirle Poderes Digamos Al formulario De contacto Que viene por defecto Con Divi Que en este caso Es este Por ejemplo ¿No? Si vengo acá Las opciones del formulario Aquí donde las cosas Cambian bastante Porque como ven Pues aquí tenemos Lo típico del formulario De Divi Pero luego Si dejamos Fíjense Hay miles De opciones O sea Hay montones De opciones más Que precisamente Nos permiten Configurar este formulario Como queramos Además que las opciones De diseño Fíjense Que crea montones Y montones De opciones Que podemos configurar Y personalizar A nuestro formulario Como nosotros queramos Opciones Por ejemplo Como crearle etiquetas A los fields A los campos Customizar El mensaje de error Que es algo Que por defecto No se puede con Divi Customizar El day picker Customizar El file out Love Customizar El mensaje de éxito También El success message Está súper bien Customizar El botón O sea La verdad Es que son Montones de opciones La verdad Es que la verdad Está súper 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 bien Y además Nos agrega Campos nuevos También ¿Qué campos nuevos Nos agrega? Por ejemplo Aquí nos crea Una identificación Del campo Que es algo Que no estaba Anteriormente El label Del campo Que es la etiqueta Propiamente Si queremos mostrar Ocultar El label De nuestro Frontend Podemos ocultar O ocultar El placeholder El placeholder Básicamente Es lo que está Adentro Del campo La descripción Del placeholder También Aquí probablemente No lo estamos viendo Porque esto está En negro Creo que es mejor Que esto se pase A O sea Que esto sea claro Vamos a ponerle Un gris Algo así Para poderlo Ver más detalle Y todo esto Vamos a poner Que sea Color del texto Que sea Por defecto ¿No? O que sea así Más o menos Y que los Estos Los Digamos Los bordes Color del fondo Y los bordes También sean así Más o menos Algo así Vamos a dejarlo así Para verlo Quizá un poco Más detalle ¿No? Perfecto Algo así Automáticamente Te crea Un campo Acá Podemos hacerlo Hacia arriba Hacia abajo Y luego Las opciones Del campo Aquí Que queremos Que sea Un campo De entrada Un campo Con electrónico Área de texto Casi Definición Botones De radio Desplegable O seleccionar Desplegable ¿No? Entonces aquí Nosotros podemos Colocar Pues básicamente Lo que queramos ¿No? Por ejemplo Una casilla Verificación Y aquí Podemos ver La casilla Verificación Si es obligatorio Si no es obligatorio Si queremos Que esté en columna O en línea La verdad Es que son Nuevamente El número De columnas Por ejemplo Si yo vengo Y duplico Esto Fíjense Yo puedo Decirle aquí Que sea Dos columnas Por ejemplo ¿No? Y está Bastante Bastante Padre ¿Vale? Y Bueno Básicamente Todo esto ¿No? Aquí lo tenemos La lógica La lógica condicional Etcétera ¿No? Todo lo que queramos Casilla Verificación Botones de radio También ¿Vale? Como para que sean Así Botones de radio ¿De acuerdo? Y ya Pues con esto Justamente Lo tenemos ¿No? Vale Perfecto Estos son Campos adicionales Que podemos crear Pero aquí En título Podemos agregarle Un título Al formulario Luego Si queremos Que se le notifique Al email Al email Del admin Nosotros podemos Colocar aquí Un email Del admin ¿No? Por ejemplo Hola Arroba Yucv.com ¿No? Algo así Enviar email Al admin ¿De acuerdo? Usar Rich text Formating Para el email Del admin Usar Una lógica Condicional Para el email Del admin Y algo Bastante padre Es que incluso Podemos seleccionar Este Digamos Este Correos Dinámicos ¿Vale? Que nosotros creemos A través de Campos dinámicos Para este Para este email Por ejemplo Supongamos Que el email Del admin Creamos Un campo dinámico Que se llama email Y en ese email Colocamos un email Diferente al Email de registro Del admin Pues aquí nosotros A través de El mismo sistema De contenido dinámico De divi Podemos seleccionar Que ese Correo Sea un campo Personalizado Que sea dinámico Y seleccionamos Ese email Como nosotros Queramos Podemos ponerle Email 1 Email 2 Email 3 Aquí nosotros Podemos colocar Por ejemplo Emails dinámicamente Eso está bastante Bastante padre Luego tenemos Confirmation email Si queremos Que se envíe Una confirmación Del email A la persona Que envía El email ¿No? Entonces por ejemplo Ponerle un título A la confirmación Del email Una confirmación Del nombre Una confirmación Del email Digo La dirección De email De confirmación Y un mensaje Por ejemplo Tú hemos Recibido Recibido Tu mensaje Con éxito ¿No? Pronto Te Bla 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 Etc. Lo que nosotros Queramos Inclusive Crislers Podemos usar Contenido dinámico También Campos dinámicos Acá O usar Rich Formating Que viene siendo La parte Del html Personalizado Que aquí está Bastante padre Porque podemos Colocar Imágenes Títulos Textos Podemos subir Multimedia O sea Nuevamente Las posibilidades Son infinitas ¿Vale? Las confirmaciones De entradas O sea Si queremos Que se guarden En la base De datos Si queremos Que los File ou Lobs O los Archivos Que se cargan Se guarden En la base De datos Si queremos Que también Los attachment O los Adjuntos Se guarden En la base De datos Y si queremos También recolectar Las cookies Las cookies Del usuario A través De la base De datos Aquí hay que Tener cuidado Porque recuerden Que si estás En Europa Debes cumplir Con la GDPR Debes colocar Aquí pues Tu información Y todo lo demás De la GDPR Si estás En Latinoamérica En algunos casos Si En otros casos Pues solo Con una mensaje De aviso De preciada Basta ¿De acuerdo? Mensaje de error Donde queremos Posicionar El mensaje de error Si arriba Hacia abajo El botón De envío Podemos aquí Cambiar los textos Del botón De envío ¿No? Por ejemplo Enviar Por ejemplo Enviar Solicitud ¿Vale? Y aquí Cuando se esté Haciendo el envío Podemos incluso Personalizar Un texto De espera ¿No? Por ejemplo Sería como Estamos O por ejemplo Tu Formulario Formulario Se está Enviando Enviando ¿Vale? Algo así Luego Integraciones Podemos integrar Con Zapier O con Publi Vamos a hacerlo así De momento Y luego After Submission Behavior Esto Lo que quiere decir Es que Antes de Lo que viene siendo El envío O el éxito Del envío Podemos nosotros Colocar también Un texto Personalizado ¿Vale? Protección Contra spam Aquí está bien Interesante Porque podemos Usar un servicio De recapscha El que viene Por defecto Con Divi Usar un recapscha Básico Que es el de Justamente El de las letrías De la sumatoria O usar Honeypot Que recuerden Que honeypot Es un sistema Que automático Lo que hace Es meter un pixel O una Digamos Un codiguito Que lo que hace Es que si El formulario Cuando se envíe Se envía Sin ese codiguito Pues se detecta Como spam Es un sistema Muy práctico Lo tienen Plugins Como Ninja Form O Gravity Form Y bueno Es bastante práctico Y en muchas ocasiones Es más que suficiente Para evitar spam Estos dos primeros Son los que vienen Por defecto Con Divi Y este El honeypot Sería uno adicional Que se integra Precisamente Con este plugin Que funciona Perfectamente Y listo Lo demás Es lo que viene Por defecto Lo tenemos Los diseños Y todo lo demás Bueno Lo cual está genial Y listo Cris Lovers Con eso Lo tenemos La verdad Es que funciona Bastante bien Y con eso Pues tenemos Lo que diciendo La configuración Cris Lovers Tenemos Aquí tenemos El matchup Playholder Etc Todo esto Está excelente Y listo Cris Lovers Con eso Básicamente Tenemos Todo Aquí por ejemplo En el email Matches Tenemos lo que viene Siendo los fields Originales Vale Que son Vendrían Siendo Estos De acá Como por ejemplo Aquí tenemos Name Email Matches Entonces Vamos a ponerle Aquí vamos a copiarnos Esto Si podemos O no podemos No Al parecer No Vamos a colocarle Aquí Vamos a colocarle Name Perfecto Luego Email Y luego Message Aquí sería Email Message Ahí lo tenemos Listo El email Address Vamos a colocar Aquí como www.excel.com Excelente Y listo Ya todo lo demás Lo voy a dejar así Simplemente Para hacer Como Una pequeña Puebrita Y nada más Vale Entonces Bueno Vamos a cerrar Excelente Y vamos a hacer El envío Por ejemplo Así Vamos a usar Este Vale Y aquí Vamos a usar Un Larem Vamos a darle Enviar Solicitud Excelente Esto es lo que viene Por defecto Con DIVI Recuerda que Todo esto Lo podemos Personalizar Pero lo que Me interesa Precisamente Fíjense Aquí tenemos Las estadísticas ¿No? Algunas estadísticas De envío Ayer Hoy Etcétera Las entradas Y si nos Vamos a las Entradas Ups Perdón Aquí a Contact for Entry Aquí tenemos La entrada ¿No? Entonces Aquí podemos Verla Fíjense Aquí tenemos La información Aquí tenemos Información La base de datos La página A través de la cual Se envía Etcétera ¿No? La referencia La fecha Del envío Aquí podemos Responder Aquí podemos Crear un email Template Aquí podemos Crear un post Aquí Sementries Son como Entradas similares Y send logs Es como De los logs De estos emails Pero aquí Ya lo tenemos ¿No? La entrada Está guardada Digamos que En una base De datos Y esto Está genial Porque justamente Es lo que Nos da Precisamente Esto Tenemos aquí Un counter For lo que Diciendo El código Contact Form Esto Según yo Se puede Personalizar Creo Vamos a ver Vamos a ir Al formulario De contacto Vamos a habilitar Nuestro Constructor Visual Vamos a venir Aquí al formulario A ver Aquí Y sería Título Email Confirmation After protection Fondo Etiqueta Administración Aquí está En etiqueta Administración Está el formulario Contacto Y aquí Está el ID Único El formulario Por defecto Ellos te generan IDs Aquí ¿No? Pero nosotros Podemos generar Un nuevo ID Aquí Según ¿No? O sea Esto es como Un generador De IDs Que nosotros Queramos Pero podemos Ponerle Por ejemplo Solo Contact Por ejemplo 01 Por decir Algo ¿No? Entonces Guardamos Cambios Guardamos Cambios No sé Si ya Digamos La entrada Va a cambiar El ID Vamos a ver Vamos a comprobarlo No, no lo va a cambiar ¿Por qué? Porque apenas Acabamos a cambiar El ID Pero si hacemos Un segundo envío Vamos a volver A enviar algo ¿Vale? Y aquí vamos a enviar Un tool Loren Perfecto Vamos a enviar La solicitud Excelente Ahí lo tenemos Y si vemos Acá en Entries Vamos a recargar Y aquí ya lo tenemos ¿No? Tenemos ya El contact form Vendrá siendo El título Y ya como Le pusimos Un ID único Pues ya no aparece Así de esta manera Aquí lo tenemos Perfecto El submitter Es 01 El contact form Es el título Del formulario El contacto Y bueno Aquí nos detecta Que fue el mismo ¿No? Pero aquí ya no Nos detecta Al cambiar El ID Nos detecta aquí Que es el título Que le pusimos Al formulario de contacto Aquí nos va a detectar Cual formulario de contacto es Y así Queridos lovers La verdad es que funciona Bastante Bastante bien Tiene nuevamente Muchas más características Por ejemplo Aquí no estamos Mencionando el tema De que puedes Personalizar los emails Tal cual como Se ve aquí Con todos estos elementos ¿Vale? En la documentación Está bien Bien detalladito Y montones de cosas Como les digo Es un plugin Que nos da Muchísimas posibilidades La verdad es que Está bastante Bastante interesante Aquí ya podemos Por ejemplo Exportar todo Directamente Aquí A un SVG Y la verdad Nuevamente Pues está Bastante Bastante bien Aquí podemos ver Los formularios El título Y este Al cambiarle El ID Pues ya Nos cambió Precisamente Aquí el formulario Cuántas entradas Hemos hecho Cuántas vistas Cuántas Vistas únicas Una conversión Una conversión única Para esto De entender Activo el tema De las cookies Para poder hacer Todos estos registros De acuerdo Y funciona bastante bien Y aquí en el escritorio Pues tenemos Básicamente Como digamos Unas estadísticas Justamente de envío De los formularios Y todo lo demás Aquí nos va a aparecer Cada formulario Que nosotros tengamos Y cuántas Cuántos correos Han sido enviados Desde ese formulario Nuevamente La verdad es que Es un plugin Súper poderoso Bastante potente Funciona muy 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 bien Crazy Lovers Y vale muchísimo La pena A mí me encantaría Hacer un curso Sobre este Sobre este plugin Es súper extenso Sería bastante extenso Seguramente Porque las características Hay que detallarlas Pues mucho Y son bastantes Características Pero creo que Valdría mucho la pena Nada más Que lo vamos a hacer Solo si ustedes Lo proponen Aquí en la parte Inferior de este video Tanto en los comentarios De YouTube Como en los comentarios Del mismo post Donde se va a publicar Este tutorial Así que con eso Finalizamos este tutorial Queridos y lovers Recuerden que pueden adquirir El plugin acá abajo Con el enlace Que le vamos a dejar por acá Y si llegamos a hacer Y si llegamos a hacer el curso Pues vamos precisamente A poder compartir El plugin con ustedes Así que con eso Finalizamos este tutorial Espero que les haya gustado Y recuerden que Suscribiéndose a UXC.com Desde 10 dólares al mes Comprando el plan anual Hacen que todos estos videos Siguen saliendo Para todos y cada uno de ustedes Y lo mejor es que Desde ahora Pueden comenzar Completamente gratis Los veo en la plataforma UXC.com Nos vemos allá Hasta luego